Sean bienvenidos a un nuevo video de TC Autotecno El día de hoy tenemos el unboxing de nada más y nada menos que del Realme C21Y Un teléfono que en la pestaña comunidades les estuve preguntando y pues bueno Fue más votado el Moto G20, sin embargo pues vamos a empezar con el Realme C21Y Y después traeremos al Motorola Moto G20 Amigos, esto es TC Autotecno Empezamos hablando un poco de la caja y tenemos como tal el nombre del dispositivo Realme C21Y por los dos lados Y por abajo no se especifican pues los IMEIS que obviamente no los voy a mostrar Tenemos igualmente el modelo del dispositivo El color del dispositivo que en este caso traemos el color azul Y ya no nos especifica nada más, por arriba no tenemos nada Por el lado de abajo tenemos lo que nos destaca el fabricante del dispositivo Y nos destaca una batería de 5000 mAh que ya estaremos viendo que tan buena es Igualmente una pantalla de 6,5 pulgadas Un sensor de huellas y una cámara principal de 13 megapíxeles con inteligencia artificial Una triple cámara trasera que tiene Además de esto, aquí abajo nos especifica que es la versión de 4 de RAM con 64 de almacenamiento Y lo que trae la caja, pero ya veremos que es lo que trae este dispositivo Así que bueno, vamos a abrirlo Y de hecho en la review que vamos a hacer Porque a este si le vamos a hacer review Porque eso dijimos con el Xiaomi Redmi Note 9 y al final no le hicimos nada Pero a este si le vamos a hacer review Y en ese momento te estaré diciendo en que precio está más o menos este dispositivo Aquí en Colombia lo encontré por los 450 mil pesos Pero pues obviamente esto varía de país a país Te estaré poniendo el precio en dólares Bueno, siguiendo aquí con el dispositivo Vamos a proceder a sacarlo de la caja Aunque si está un poquito apretadito Y listo, aquí lo tenemos Realme C21G Empezando con que tenemos aquí realmente Sus guías Estas son las guías de inicio que realmente nadie en la vida tiende a leer Así que las dejamos por este ladito O más bien, bueno, las metemos acá Y las dejamos Ah, ok Por aquí tenemos el pinchito El pinchito Que no me he dado cuenta Pero siempre viene ahí Ahí tenemos el pinchito Que obviamente tiene que traerlo todo dispositivo Sería una vergüenza que lo quitaran Bueno, siguiendo por aquí tenemos el dispositivo Vamos a revisarlo Este dispositivo es un color azul Aunque las especificaciones de algunos dicen que es un color cian Pero pues, bueno, es un color azul como tal Así que aquí no nos destaca nada el fabricante Vamos a proceder a abrirlo Ah, ok Aquí nos dan una advertencia Ah, lo que ya sabemos Las baterías no se pueden quitar del dispositivo Realmente no son advertencias que llegues a hacer A menos que seas muy terco para eso Aquí tenemos ya el dispositivo Miren, ya se manchó De las huellas que tenemos Pero aquí tenemos el dispositivo como tal De hecho, se ve bastante bonito Tiene como un acabado mate por estos lados Parece un acabado mate Pero aquí no es carrasposo Es como liso Y por este lado donde no es mate Si es como carrasposo Vamos a quitarle esto Uy, que no puedo Esto Ahora sí Vamos a proceder a encenderlo Y mientras se enciende Miremos que más hay en la caja Este dispositivo sí viene con el cargador Era obvio que tenían que incluir el cargador Vamos a proceder a sacarlo Listo Aquí tenemos el cargador Y parece ser un cargador de 10 watts Aunque como tal el dispositivo soporta carga de Pues no es rápida Porque es una carga de 10 watts La que soporta este dispositivo Así que ya estaremos mirando Cuanto se demora en cargar Porque es una batería grandecita Para lo que es la carga como tal En cuanto al cable Tenemos un cable aquí De USB A a USB B Hay que tener esto en cuenta No es USB tipo C Ya que aquí la entrada como tal del dispositivo Ahí se pegó esto La entrada del dispositivo No es USB tipo C Así que hay que tener en cuenta esto Vamos a configurarlo Y en un momento volvemos Y listo Ya por acá tenemos el dispositivo configurado Tengo que decir Que si se demoró un poquitico Si se demoró artico En configurarse No sé por qué será Supongo que podría ser La velocidad de mi internet Pero no estoy completamente seguro Pero bueno Ya por acá tenemos el dispositivo Y de hecho Tiene una muy buena pantalla Aunque Bueno Ya lo estaremos viendo Más a fondo en la review Porque obviamente Es una pantalla Con resolución no Full HD Sino HD Plus Así que ya estaremos mirando Viene con aplicaciones preinstaladas Ya estaremos mirando también cuáles son Esto de solo No sé qué será Pero bueno Viene con aplicaciones preinstaladas Ya tendremos que mirar cuáles son Ya me hizo configurar igualmente Todo lo que es el bloqueo Mediante la huella Y pues es relativamente rápido Más o menos Es relativamente rápido Y hay que tener en cuenta Que de hecho tiene Poquitos marcos hacia los lados Pero en el caso de abajo Si tiene hartos marcos Si se le nota bastante Los marcos que tiene el lado de abajo Pero bueno Ya estaremos viendo Qué tal sale este dispositivo En la review Igualmente Ah sí Vamos a mirar aquí En configuración Este dispositivo Ya viene con la versión De Android 11 Hay que tener en cuenta esto Ya que en la mayoría De países O no en la mayoría Si en algunos países Está llegando con la versión De Android 10 Sin embargo Entonces aquí Se confirma que sí Se actualiza a Android 11 Además de esto Vamos a revisar el almacenamiento Y es que aquí Utiliza Tenemos 64 GB De almacenamiento Y está utilizando 19,35 El 30% De hecho Si está utilizando Artico Para tener tan poquito Almacenamiento Y es que para Latinoamérica Solo llegaron dos versiones 3,64 O 4,64 Ya que para la India Fue donde llegó La de 4,128 Para aquí Para Latinoamérica Y para la mayoría De países Fue la de 4,64 O 3,64 O con 32 Si no estoy mal Así que hay que tener en cuenta Eso Si está ocupando Bastante espacio Para tener 64 Nada más Así que Ah y viene con NFC También hay que tener eso en cuenta Así que ya estaremos Analizando este dispositivo A fondo Y si eres nuevo por acá Te invito a que te suscribas Y le des al botón De la campanita Para que no te pierdas Los videos de tecnología Que estamos Y vamos a hacer Yo sin embargo Me despido Saludos Quiero cuídense Y bendiciones